En este caso les contamos que ya está con nosotros Emiliano Bertoglio, el excomunicador egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Viene de Hernando a contarnos sobre dos publicaciones, dos libros que han sido editados por Unirío Editora, aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Dos propuestas en donde él propone repensar, criticar el modelo productivo vigente tan arraigado en nuestro tiempo y nos invita a pensarnos en un modelo diferente. ¿Qué tal Emiliano? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien, esta tarea, este ejercicio lo venís haciendo no solamente a través de estas publicaciones, de estas obras, sino también de diferentes maneras, como por ejemplo, en tu participación activa en Kumantawasi, un colectivo de trabajo conjunto que es similar al Huichán Rankén que tenemos aquí en Río Cuarto. Bueno, contanos respecto de estos libros. Bueno, estos dos libros, El Tierra Madre, El Habitar el Horizonte, me los ha editado la editorial acá de la Universidad, entonces muy contento con ello. Tierra Madre apareció en 2014 y Habitar el Horizonte hace menos de un par de meses, nada más. Y bueno, marchan en ese sentido, tiene que ver por ahí con las propias vivencias, personales o grupales de parte de un colectivo, de donde por ahí uno va bebiendo distintas experiencias, distintas inquietudes que se van sintetizando en estos textos, que no surgen inicialmente con la intención de ser un libro, pero que se van encontrando entre sí hasta tomar esta forma. ¿Por qué la necesidad de escribir o de llamar al destinatario a la reflexión sobre este tema? Bueno, pienso que de pronto nuestro modelo, digamos, hay diferentes modelos de hombre, ¿no? Por ahí el modelo de hombre en el cual nosotros, o el modelo que nosotros encarnamos habitualmente, pretendemos o creemos que es el único modelo de hombre posible, ¿no? O el único modelo de hombre... Que nos enseñaron a ser. Que nos enseñaron a ser, por supuesto, ¿no? Hay todo un proceso de transmisión cultural, de cómo hacer determinadas cuestiones, de tener determinadas necesidades, determinados deseos, etc. Pero ese modelo de hombre no es absoluto, ni mucho menos, sino que es solamente el hegemónico que se presenta como objetivo, como único, como ideal. Y dentro de determinado desarrollo supuestamente evolutivo sería el modelo a seguir, ¿verdad? Pero bueno, es una minoría este modelo de hombre que está terminando con los recursos en general. Y que está terminando incluso consigo mismo, ¿no? Entonces la necesidad por ahí de preocuparse, pero no solamente de preocuparse críticamente, sino de accionar y de invitar de pronto a que esa acción se vaya encontrando con otras acciones y se multiplique, ¿no? ¿Cómo desaprender este modelo tan arraigado? Bueno, necesariamente... ¿Cómo hacer ese ejercicio? Sí. Desde la práctica, ¿no? Sí. Desde el accionar como ciudadanos responsables. Fundamentalmente tiene que ver, como vos lo indicás, con una cuestión de práctica, me parece, de desinstalar ciertas cuestiones que son las que nos gobiernan diariamente. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿En qué lo depositamos? ¿Para qué lo depositamos en eso? ¿Qué consumimos? ¿Para qué? ¿Qué miramos en la tele? ¿Para qué? Me parece que todas esas discusiones y por contrapartida, ¿no? ¿Qué podemos hacer en cambio o en lugar de eso que, como vos indicás, nos ha sido enseñado y lo hemos tomado naturalmente y nos pareciera que la vida necesariamente es eso. ¿Auto interpelarnos es la propuesta? La propuesta, quiero remarcar bien eso, ¿no? Porque es una posibilidad, no es un imperativo. Es una propuesta interpelarse, pensarse, pensarse junto a otros, encontrarse con uno mismo desde la propia autenticidad, desde la propia simpleza y desde la propia profundidad y desde ahí empezar a ver cuáles son las transformaciones necesarias en uno, en los demás, en el propio espacio, en la propia geografía. Bueno, cuestionar un sistema, un modo de movernos en el mundo, de habitarlo, que nos fue dado, como decíamos al comienzo. Hoy en día está la discusión y el debate respecto de la ley de bosques. Vos que estás trabajando en torno de la reforestación, de la preservación de las plantas nativas, ¿cuál es la reflexión que te merece al respecto? Que cuando alguna gente se moviliza o manifiesta su preocupación, inmediatamente desde algunos sectores se dice que todos aquellos que dicen ni un árbol menos o respetemos lo que queda de bosque o de espacio nativo en la provincia y demás, son tildados de fundamentalistas, o de extremistas o de ecologistas, que es una forma un poco más sutil de anular en definitiva una propuesta. Sin embargo, hay un modelo productivo que en menos de 100 años, seguramente sin malas intenciones, pero en menos de 100 años se comió el 97% de bosques que ya no tenemos. Pero los fundamentalistas son los que dicen, o los que decimos, respetemos este 3% de bosque que nos queda. Que no es solamente una cuestión, cuando decimos respetar el bosque, no es respetar... A ver, el bosque es un territorio de relaciones, no es simplemente un árbol. El árbol es una parte importante, pero el bosque es también todo lo que se construye en torno a eso. Es el suelo, son todas las demás especies de las cuales conocemos ínfimamente, o una cantidad muy pequeña de todo eso. Son también los recursos que tomamos de ese bosque. Son también las miles de personas que viven desde el bosque haciendo apicultura, pequeña ganadería, leña o carbón de manera respetable, etc. Es el nacimiento de nuestros ríos, pero más allá de explicaciones técnicas o que en definitiva tiene que ver con, a ver, ¿por qué me conviene el bosque? Pensar que, como cualquier otro ser vivo, tiene también derecho a existir en tanto tal y que la biodiversidad se justifica en sí misma, ¿no? Tiene que existir no porque me sea útil a mí o porque no sea útil a nosotros, sino porque está bien que exista, simplemente. El pensamiento crítico, el arte, son herramientas que vos propones a través de estas obras literarias. Junto a Chalo y Irene estuvieron trabajando en Habitar el Horizonte. Contanos esta experiencia. Bueno, habíamos trabajado juntos en la etapa de Tierra Madre. Yo, bueno, con Chalo somos amigos de haber estudiado juntos, acá en la universidad, como vos indicabas. Le mando un mensaje con una idea del texto del Tierra Madre. Inmediatamente él me manda ya un boceto, no sé si fuera los dos días, y digo, qué manera de encontrarnos, ¿no? De entendernos sin que lo podamos dialogar en extenso. Y, bueno, el Tierra Madre ya venía caminando, entonces sale de esa forma. Pero para Habitar el Horizonte nos acoplamos mucho más. Yo le mando un boceto de texto, digamos, hace unos dos años. Y él empieza a trabajar en algunas propuestas visuales y gráficas, ¿no? Y, bueno, los textos se fueron amoldando también esa propuesta. Van apareciendo más ilustraciones. Después hubo un proceso de selección de los textos y de las ilustraciones. Y, bueno, el trabajo final ya después con la editorial de un poco ir ensamblando o ir haciendo que todas estas cuestiones terminen de dialogar internamente para que puedan comunicar en el lector lo que efectivamente puedan comunicar, más allá de que los libros siempre se terminan de escribir cuando alguien los lee y les da un sentido que no siempre es el que uno pretendió, ¿no? Bueno, ahí está la riqueza y la diversidad. Sí, en este poquito tiempo que el libro anda uno se encuentra con gente que ya lo leyó rápidamente porque se conectó con él, porque le gustó. Y dice, me gusta la parte en que ustedes dicen tal cosa. Y lo hice con palabras tan distintas a cómo uno lo quiso decir o incluso otras cuestiones que hacen que uno relea el libro desde otro lugar incluso después de haberlo escrito, ¿no? La comprensión y la interpretación genera pluralidad de voces en torno a este tema. Bueno, entonces invitamos a los televidentes que se interesen por este tema. Una manera de accionar también es informarse, es educarse al respecto, es incursionar en este tipo de literatura. Entonces, reiteranos, invitanos, ¿dónde podemos conseguir estas publicaciones? Bueno, esta invitación, como vos decís, a pensar, a sensibilizarse, ¿no? Y a compartir y a pensar y a sentir desde otro lugar de pronto, es lo que van a encontrar en estos dos textos. Que, bueno, están acá en la UNI, en la librería de la editorial. Tierra Madre y Habitar el Horizonte. Y, bueno, también acá en las librerías de la ciudad, ¿no? De la ciudad de Río Cuarto. Emiliano, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. No va a faltar oportunidad. Tenemos que juntarnos otra vez porque tenemos muy poquito tiempo para hablar de Kumantawasi. Sí, era un gusto. Que lo mencionamos al comienzo, este trabajo colectivo, en donde se propone cooperativas, talleres, capacitaciones y demás. Exactamente. Muchas gracias. A ustedes por la invitación.